En el marco del COVID-19, la Facultad de Ciencias Humanas sigue realizando acciones que garanticen el acceso y la continuidad de las carreras universitarias. Vamos a iniciar la sustanciación de mesas de exámenes finales no presenciales. Acá te contamos todo lo que necesitas saber como docente de presencial y a distancia de modo claro y conciso. Comenzaremos en el mes de julio con el llamado de mesas especiales y urgentes y a partir de agosto se programarán las mesas especiales generales. Cada llamado estará organizado en bloques de mesas semanales y a su vez cada mesa contará con un aula MUDLE en el campus virtual de la Facultad. Antes de la mesa de examen debes coordinar con la dirección de docentes o el CEDI la fecha de horario para la toma de examen de tus evaluaciones según el bloque que corresponda y definir e informar la modalidad de evaluación elegida por el equipo docente. Las modalidades de evaluación pueden ser sincrónicas, es decir, en tiempo real, orales o escritas monitoreadas por videollamada o a través del aula virtual, orales grupales o individuales. Asincrónica, es decir, sin coincidencia temporal, oral o escrita que pueden ser individuales o grupales. También podés tomar combinaciones de distintas modalidades. La inscripción a las mesas se realizará a través del sistema SIU Guaraní, a excepción del llamado del mes de julio del año 2020. Antes del examen es importante conocerse a estudiantes inscriptos a la mesa de examen de tu asignatura e ingresar al aula MUDLE especialmente armada para tu mesa de examen para familiarizarte y en caso de ser necesario cargar los instrumentos de evaluación y las indicaciones a estudiantes que sean pertinentes para la sustanciación. Al momento del examen es necesario contar con un celular, una computadora o una tablet con una conexión a internet segura y según la modalidad de la evaluación vas a necesitar una cámara o un micrófono o ambas cosas. Hay algo particular que es preciso que recuerdes. Si sos el responsable de la asignatura es preciso recordar grabar los exámenes vía Google Meet para que automáticamente el sistema lo archive. Es necesario que te sientas respaldado dado lo excepcional de este proceso. No olvides cargar las mesas de exámenes en el SIU como lo haces habitualmente. Nos las traerás firmadas cuando volvamos a la presencialidad. Es importante que leas el protocolo de actuación docente antes del examen para conocer el proceso y para poder tenerlo presente ante cualquier inconveniente o duda que pudiera surgir. Si tenés inconvenientes con algunos de los requerimientos antes o durante el examen final podés comunicarlo a través de la mensajería interna del aula Moodle. Cada mesa de examen contará con asistencia de personal no docente y de gestión de la facultad que ayudará a docentes y estudiantes en cuestiones administrativas y técnicas. Está todo preparado, te vamos a estar ayudando, estaremos con vos. Éxitos en el proceso. La universidad pública la hacemos entre todas y todos. Contamos vos y con tu compromiso como siempre.